Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes y el demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle porque una ventana que da un patio luces puede brillar más que una que da la calle y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido aunque pensándolo bien cuál sería nuestro futuro tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro tú que solo comes hojas y yo solo carne roja yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de al modo bal tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea puedo sacar y yo vivo de la mente y tú en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganadora se te despeña recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al porta amor vencido yo solo espero que esto no suene a reproche pero cuando no te quede te choque alcanzar te sentirás vacía y como un jarro de agua fría serás cuando mires atrás cuando mires atrás me lo despedime y me lo despedime que lo despedime y me lo despedime